Gracias a una cirugía muy peligrosa, cayó en coma, perdió la voz, tuvo cinco matrimonios fallidos y estuvo a punto de perder la vida. Lucha Villa tuvo una adolescencia un tanto difícil. Siendo originaria de Camargo, Chihuahua, se vio obligada a dejar su ciudad natal a la edad de 15 años para mudarse a la gran ciudad de México buscando mejores oportunidades. Afortunadamente para Lucha Villa, las cosas iban mejorando. Y en el año 1951 se casó con su primer esposo, Mario Miller, con quien tuvo sus únicos dos hijos. Lamentablemente, su matrimonio solo duró siete años y es aquí donde comenzaría su gran escala a la cima del éxito. Pasaron varias décadas llenas de canciones y películas que la convirtieron en una estrella. Pero en agosto de 1997, su vida tomaría un giro inesperado. Ya que debido a su constante búsqueda de la belleza perfecta y a una cirugía estética, la llevaron a alejarse por mucho tiempo de los escenarios. A poco tiempo de estrenar su nuevo disco, el éxito de su carrera se vería pausado y amenazado por una terrible operación, al punto en que la cantante, por muy poco, pudo haber perdido la vida. La cirugía se trató de una liposucción realizada en la ciudad de Monterrey. Buscaba eliminar la grasa de sus brazos, piernas y abdomen. Sin embargo, la situación se complicó, porque la cantante sufrió un fuerte paro cardíaco que la mandó a un estado de coma. Once días pasaron para que Luis Chavilla despertara del profundo coma en el que se encontraba, percatándose de que había perdido lo que más amaba en el mundo, su voz. La cantante sufrió problemas serios en el cerebro que le dejaron secuelas muy severas en su salud. Al faltarle irrigación sanguínea y oxigenación correcta en el cerebro, le generó una parálisis facial, provocando dificultades en el habla. Su familia hizo todo lo posible por recuperarla. Incluso, realizaron viajes a Cuba con la esperanza de una mejoría. Pero el artista nunca volvió a ser la misma. Luis Chavilla jamás volvió a cantar. Luz Helena Ruiz de Jarano nació el día 30 de noviembre de 1936, convirtiéndose en un artista que marcaría la historia de la música ranchera. Además de hacer grandes colaboraciones con Juan Gabriel y el maestro José Alfredo Jiménez. Su magnífica voz la convirtió en la máxima vendedora de discos rancheros en la historia. Por si fuera poco, su carrera en el cine nos ha dejado la posibilidad de poder verla como en sus mejores años, cantando sus canciones rancheras. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la vida de Lucha Villa? Deja tu respuesta en los comentarios y no te olvides de compartir este video con todos tus seres queridos, si tú también has escuchado sus canciones. Mi nombre es Felipe Rangel y nos vemos en el siguiente video.